En este festival que es Morón Rock y que podemos ver bandas como recién estaba con el pelado Mariano Fiero que la rompe toda, después de nosotros viene Guillermina, es una alegría Tano, vos que sos de acá paridos por estas calles, poder tener la oportunidad de tocar para nuestra gente gratuitamente es algo realmente incomparable. ¿Podemos ya dejar acá sellado que vengan a presentar el disco Banda Soporte tocando en vivo con toda la banda? Pero claro, mirá, Tano, y le mando un saludo a Rulo también, lo que ustedes hacen por las bandas como las nuestras es algo realmente enorme, porque nos ofrecen el espacio para que nosotros podamos seguir mostrando las cosas que hacemos nosotros somos todas bandas independientes, entonces es muy costoso, muy dificultoso que nuestras canciones puedan llegar a la mayoría de los oídos, por eso Tano, te agradezco la gentileza también de esta nota y los esperamos, vamos a estar presentando el disco el 25 de septiembre en el Roxy y les digo una cosa, la entrada va a ser gratuita, queremos que todas las personas tengan la oportunidad de ver las nuevas canciones.